Ando fuera de la ley Por si se llega a ofrecer Pa' disparar no la piensan Voy y vengo a la frontera Las redes no me detienen Controla la volvadera Y conmigo se les duerme Lo que cosecha en la sierra No se atorará que lo retenes Nadie se acerca a mis ranchos Porque es terreno prohibido Si me visitan los guachos Siempre arreglo conmigo Las culebras las aplasto Si me salen al camino Ando fuera de la ley Siempre con mucho cuidado Por quererme sorprender Varios muertos he dejado De la mafia y de la ley Al infierno yo he mandado Nadie se acerca a mis ranchos Porque es terreno prohibido Si me visitan los guachos Siempre arreglo conmigo Las culebras las aplasto Si me salen al camino Si me salen al camino